Para ti, el Orgullo Potosino, Láser, en Montero Santa Cruz. En primer lugar, gracias a Dios por haber cumplido mi sueño de mí, de mi esposa, de todas, de verdad, le agradezco mucho. Yo, mi sueño de mí era disfrutar con Grupo Láser, Estefana Aguilar, todos esos sueños se están cumpliendo. Hermanos, todos los que me están viendo, los sueños se cumplen. Gracias, Grupo Láser, de verdad, gracias por tu confianza, de verdad, no, yo de verdad, en primer, tal vez, y dije, ¿será que no estás estajoando? De verdad, uno, muchas, hablamos así por interno nomás y nunca nos conocimos. Se ha callado, de una, de una. Pero de verdad, de verdad, no me lo imaginan, este es un sueño, para mí es un sueño cumplido. Gracias. Los agradecidos somos nosotros por habernos hecho partícipes de su enlace matrimonial, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasarlo súper bien, vamos a tocar de todo. Para ti, el orgullo potosino, Láser, de Montero Santa Cruz, de la mano de Fiesta Popular. Hacienda Yuskani, Molino Yuskani, ¡Alicia! Nipunichuchenta, Bunacuanquiman, ¡Alicia! Madre mía, estás sufriendo, por mi patria que en este coro. Madre mía, estás y ahora en el, ya no llores por favor. ¡Ay! Tus hijos están muy lejos, muy lejos. Fiesta Popular Bolivia. Madre mía, regresa pronto. Madre mía, regresa pronto. ¡Fiesta Popular Bolivia! ¡Zampoteo, zampoteo, 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 zampoteo! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde, dónde? ¡Eso! ¡Dice! Y me decías que me querés, me decías que me amas, ay Cholita, mira como ahora me vengas, llorando, sonrindo por todas Me decías que me querés, me decías que me amas, ay Cholita, mira como ahora me vengas, llorando, sonrindo por todas Me decías que me amas, ay Cholita, mira como ahora me vengas, ay Cholita, mira como ahora me vengas, llorando, sonrindo por todas Ya estamos muy contentos, a mí no me gustan los murmures, fiesta popular Bolivia Se tuy bailando muy alegre ¡Vamos Sebastián!